Si tu mundo quisieras escuchar, o tu, me preparas atención, o yo, te diría lo que ocurrió al pasar por la vuelta del sol, yo vi, a la que joven andalos y, yo vi, con un al aire de seguridad, que me dio que seguridad, que yo sigo. El momento comprendí, que el futuro ya está aquí, y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los manitís, enamorado de ti, zapatos nuevos son gaseos, que corpata, que pasan. El momento comprendí, que el futuro ya está aquí, y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los manitís, enamorado de ti, zapatos nuevos son gaseos, que corpata, 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 que corpata. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los mariquis Enamorado de ti Zapatos nuevos son canción Y yo caí, enamorado de la moda juvenil De los precios y rebajas que yo vi Enamorado de ti Si yo caí, enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los mariquis Enamorado de ti Zapatos nuevos son canción